Dicen que soy un ser para la muerte, dicen que voy al frío y a la nada, pero mi fe tiene una razón, creo que Jesús murió y resucitó, creo que Jesús murió y resucitó. Dicen que soy un barco a la deriva, dicen que voy a tiendas por la vida, pero mi fe tiene una razón, creo que Jesús murió y resucitó, creo que Jesús murió y resucitó. Gracias.